Bienvenidos, amigos. Esta es nuestra exégesis de camino para el Domingo de la Ascensión en el ciclo B. El texto que tenemos en esta ocasión es tomado de San Marcos. Nuestros anteriores textos eran de San Juan y nos daremos cuenta que el vocabulario de San Marcos es comparativamente más difícil, especialmente para personas que apenas estamos entrando en las lenguas bíblicas. Así que, bienvenidos, hagamos una oración como de costumbre, pidamos al Señor que nos ilumine y que estas sencillas reflexiones nos ayuden a amar más, a llevar más a nuestro corazón la palabra y también a transmitirla con mayor fidelidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta vez pedimos la intercesión de María Santísima, aquella que supo acoger en su corazón la palabra de Dios y hacer la realidad en su vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una anotación previa. Esta celebración de la Ascensión del Señor en algunos países se tiene, como era tradición antes, el día jueves, el jueves anterior a este domingo, que es cuando se cumplirían los 40 días después de la Pascua. En muchos otros sitios, como en mi propio país, la fiesta de la Ascensión se ha trasladado para el domingo siguiente, y es lo que tenemos aquí. Segunda anotación previa. El Evangelio de esta fiesta de la Ascensión va cambiando según los ciclos. Seguramente recordamos que los domingos tienen tres ciclos llamados usualmente A, B y C. En el ciclo A hay muchos textos, la gran mayoría de San Mateo, en el B de San Marcos y en el ciclo C de San Lucas. En el ciclo B, sin embargo, aparecen varios textos del Evangelio de Juan. Esto es fácil de explicar. El Evangelio de Marcos es comparativamente más corto. Mateo tiene 28 capítulos. Lucas tiene 24 capítulos. Mientras tanto, el Evangelio de Marcos tiene sólo 16 capítulos. Entonces, en este ciclo B, que es el caso en el que nos encontramos, pues vamos a tener, y de hecho hemos tenido ya, unos textos del Evangelio según San Juan. Sucedió a comienzos del tiempo ordinario, sucede también en el tiempo pascual. Pero para esta fiesta de la ascensión, resulta que el Evangelio que tomamos es de San Marcos. Es de la conclusión del Evangelio de Marcos, propiamente, el capítulo 16, los versículos del 15 al 20. Vayamos entonces a este texto y, como de costumbre, empezamos por leer el pasaje en nuestra lengua. Y les dijo, ese es nuestro Señor Jesucristo, y les dijo, Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos, y se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos, y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Este es el texto que tenemos para nuestro domingo de la ascensión. Observemos que el versículo que se refiere expresamente a la ascensión es el versículo número diecinueve. El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Vayamos ahora al texto original que tiene la iglesia, es decir, nuestro texto griego, y vamos a descubrir, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a descubrir algunos elementos. En este versículo quince, por ejemplo, tenemos Cristo que les habla a ellos. Eipen autois. Les dijo, dijo a ellos, poreucentes, poreucentes, eso es del verbo poreuomai, que significa viajar, ir de camino. Sobre lo cual hay algo interesante que ya vamos a comentar. Entonces, poreuomai es, es viajar, es recorrer. Eiston cosmos japanta. Seguramente recordamos la palabra cosmos, yo creo que ya la hemos encontrado. Cosmos, pues es, se suele traducir por mundo. Entonces, lo que les está diciendo Cristo es, les dijo a ellos, poreucentes, de viaje, de camino, eiston cosmos japanta. En todo, ese japanta es por todas partes del cosmos. Cosmon japanta. Cosmon, pues es el acusativo, esto por la preposición eis, que indica una dirección de entrada. Entonces, por ejemplo, eiston cosmos quiere decir entrar en la realidad del cosmos. Cosmos puede referirse directamente a mundo, como se suele traducir, pero no se nos olvide que, que tiene también un sentido de todo aquello que existe en la medida en que tiene un orden. Es decir, para los griegos, cosmos también indica lo que nosotros llamaríamos universo. Otra cosa que quiero destacar es sobre, es sobre el verbo poreuomai. Dice Cristo, poreucentes eiston cosmos japanta. Es como recorriendo. Poreuomai es, ya dijimos, viajar, es recorrer, recorriendo el mundo entero. Esa es la gran misión, o la gran comisión, dicen otros, es la gran comisión que Cristo les pone. Poreucentes, recorriendo el mundo entero, anunciar. Entonces, ese es el verbo, ese es el verbo kerizo, que ya no lo hemos encontrado, según me parece. Kerizo es el verbo que corresponde a kerigma. Kerigma es el anuncio. Es una palabra con la que posiblemente estamos familiarizados, aunque con un acento distinto, kerigma. Entonces, kerizo es proclamar, es dar un anuncio. No es una simple conversación, no es un simple decir, es dar un anuncio. Es el verbo propio de los heraldos que convocan a la población y les dicen, debo anunciar algo, algo importante. Entonces, Cristo nos invita a recorrer el mundo entero. Hay que ir hasta el último rincón. Ese japanta es bastante fuerte, porque japanta está indicando, está indicando toda la, llamémoslo así, toda la realidad. Es ir realmente a todas partes. Por ejemplo, si se tratara de una casa, es ir a todos los cuartos. Japanta es completamente, ir al mundo completo, ir al mundo entero. Es una buena manera de traducirlo. Lo que yo quiero destacar es que, por ausentes, es al mismo tiempo el mandato que da Cristo, y es la realidad del cristiano. El cristiano está siempre en ese verbo, por eu, o mai. Siempre estamos recorriendo. Y la idea es que allí donde estemos, y allí donde vayamos, estemos anunciando el evangelio. La palabra evangelio, pues aparece aquí con claridad, ¿no? Evangelion. Evangelion. Recordemos que la doble gama, aquí está la doble gama, Evangelion. Esta es la misma razón de, la misma raíz de ángelos. Ángelos es de donde viene ángel, es el mensajero. Evangelion es el buen mensaje. Ese es el evangelion. Proclamad la buena nueva. ¿A quién? Pase tectisei. Pase tectisei. Esa palabra, para mí esto, esto es aprendizaje también. Ctisis, ctisis, ctiseos, es una palabra que indica el acto de crear y también el resultado de crear, el producto de una creación. O sea, que es la creación en cuanto acción, y es la creación en cuanto resultado, en cuanto producto. Pero lo notable, según encontré, pues buscando un poco esta palabra, lo notable es que tisei es una palabra que ya tiene el sentido de sacar de la nada, el crear de la nada, incluso en autores pues muy anteriores a la era cristiana. Hay un sentido semejante para esta palabra, por ejemplo, en homero, por supuesto, cientos y cientos de años antes de Cristo. Entonces, el mandato de Cristo es, allí donde estés recorriendo, anuncia el evangelio a toda la creación. Esa expresión, llevar el evangelio a toda la creación, es propia de San Marcos. En otras recensiones, por ejemplo, en Mateo se habla de llevar el evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos. Pero aquí se trata de llevar el evangelio a toda la creación. ¿Cómo se puede entender esto? Pues yo lo relaciono con aquello que nos dice San Pablo en el capítulo octavo de la carta a los romanos, donde nos cuenta que la creación ha quedado desordenada, la creación ha incurrido en desorden, está en desorden, pues obviamente por el pecado. Y en la medida en que el evangelio es proclamado y es vivido y es testimoniado y se extiende, en la medida en que eso va sucediendo, pues entonces la creación adquiere su orden. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios, nos dice San Pablo. Lo que todo esto significa es que hay una solidaridad profunda entre el mundo, incluyendo el mundo físico, el mundo físico y nosotros los seres humanos. El uso que nosotros hacemos de las cosas, si es para el pecado, de alguna manera retuerce y frustra su vocación propia. Si en cambio es como parte de la proclamación del evangelio, esa creación, así no pueda decirlo de una manera consciente, está gritando la alabanza del Señor, la está proclamando. Bueno, estas son las palabras o la primera parte de las palabras que dice Cristo. Que vayan, que vayan al mundo entero, a todo el mundo y que anuncien la buena noticia a toda la creación. Debe destacarse aquí cómo aparece dos veces eso de todo, ¿no? Hay que ir a todo el mundo con todo el evangelio. Como se dice popularmente en Colombia, hay que ir con toda. Hay que ir con todo el evangelio a todo el mundo. O sea que el imperativo es doble. No se trata de quedarnos únicamente en el círculo de los que ya. Por eso es muy oportuno el llamado que hace con frecuencia el Papa Francisco para que nosotros seamos iglesia en salida. Podemos decir que el cristiano está siempre inconforme con lo que ya se ha logrado y está buscando cómo llegar a otros, cómo extender esa buena noticia. No se contenta con lo que ya tiene. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento. Hay que ir al mundo entero, hasta el último rincón, hasta el último cuarto. ¿Cierto? Pero hay que ir con qué? Dice aquí, Hay que llevar el evangelio a toda la creación. Entonces, es todo el evangelio que hay que llevar a todas partes. Pasemos al versículo dieciséis. ¿Qué va a pasar después del anuncio? Después de ese teorizo, que es el anunciar, que es el predicar. Entonces, aquí nos aparecen tres verbos importantes. Baptizo, que significa sumergirse. Ese es el primer sentido de baptizo, sumergirse. De ahí viene, por supuesto, el nombre de baptisma en latín y viene el bautizo y el bautizarse en nuestra lengua castellana. Baptizo es el primer verbo. Luego tenemos otro verbo, sotso, que es el verbo salvarse. Salvarse en el sentido de ser rescatado. Y luego tenemos un verbo terrible, que es el verbo catacrino. Terrible, porque es el verbo que habla de la condenación. Estos tres verbos aparecen en voz pasiva dentro de este versículo dieciséis. Hopisteusas. Bueno, el verbo pisteuo lo hemos encontrado varias veces en otras ocasiones. Entonces, pisteuo es creer, pistis es fe. Hopisteusas quiere decir el que cree, el que tiene fe. El que tiene fe, pero ¿cuál fe? Pues obviamente, fe en el evangelio que le ha sido predicado. En ese evangelio que tiene que llegar a todos. El que tiene fe, pero ¿cuál fe? Eso no se puede dudar. No es cualquier fe. Es la fe en el evangelio. Hopisteusas, el que tiene fe en el evangelio. Kai baptisteis. Kai baptisteis. Es decir, que es bautizado. Observemos que pisteusas es un participio activo. Es la parte mía. Yo tengo esa fe. Yo, y tú, y él, y nosotros, vosotros, ellos. Él tiene esa fe. Nosotros tenemos esta fe. Esa es la parte activa. El que tiene esa fe, entonces, ¿qué más le sucede? Y es bautizado. Entonces, la fe es mi llamado a la comunidad creyente y el baptisteis, el ser bautizado, es la respuesta de la comunidad creyente. La fe es la dimensión interna, el baptisteis, el sacramento, es la dimensión externa. Y tienen que complementarse lo que yo creo y el bautismo que recibo. Lo que está dentro de mí y el sacramento que es visible. Esto es muy bello, porque nos damos cuenta que la evangelización, que no es otra cosa, sino el llevar el evangelio, ese que hizo el evangelio, ese llevar el evangelio tiene esa dimensión activa, repito, lo que yo creo, y la dimensión pasiva. Soy recibido, soy sumergido, sumergido en el agua del bautismo, sumergido en la enseñanza de los apóstoles, sumergido en el amor de la comunidad cristiana, sumergido en las obras de servicio propias de la asamblea que cree en Dios. Entonces, en la evangelización, no podemos separar lo interno y lo externo, no podemos separar la fe que llevo dentro y la proclamación que yo hago para ser bautizado. O pisteusas, que hay baptisteis, el que cree y es bautizado, socesetai, que eso está en futuro, será salvado, será salvo. Aquí dice, se salvará. No me gusta de se salvará, porque da a entender algo así como que se salva a sí mismo, que sería lo correspondiente a la voz media. Socesetai es voz pasiva, es salvado. De manera que el sentido es que aquella persona, haz de cuenta como un náufrago, y a ese náufrago se le arroja un salvavidas, que es la predicación del evangelio. Si él cree y, por lo tanto, recibe ese salvavidas, baptisteis, es bautizado. Literalmente lo que dice es, el que crea y será bautizado, socesetai, socesetai, será salvado, será salvado. Si la persona no cree, es como si rechazara el bautismo. ¿Qué le espera al náufrago? Que rechaza el bautismo, que rechaza el salvavidas. Eso es lo que aparece aquí. O de apistesas, es decir, el que no cree, porque eso también puede pasar, no es una obligación. O de apistesas, el que no pone fe, el que no cree, ¿qué le pasa? Catacricesetai. Catacrino es condenar, catacricesetai significa ser condenado, será condenado. Es decir, se hundirá, siguiendo con nuestra comparación. Entonces, observemos cómo la predicación es oferta de salvación. Y la persona, en la medida en que acepta esa oferta, pues recibe salvación. Y si no la recibe, si no acoge esa oferta, entonces, ¿qué le pasa? Pues le pasa que rechazó la salvación. Y si rechaza la salvación, ¿qué le espera? Hundirse. Esa es la condenación. Catacricesetai. Catacricesetai. Se hundirá, se condenará. Ahora bien, ¿cuáles son las señales que acreditan a los que creen? Semella de toispisteusa sintauta paracoluccesen. Me cuesta trabajo pronunciar esa palabra. Paracoluccesei. Paracoluccesei. Bueno, semella es la parte fácil. Semella es el plural de semello. En eso ya lo hemos encontrado. Es lo que se encuentra en la semiología, la semántica. Quiere decir los signos. Semella de, semella tauta, ¿no? Estos signos, semella tauta. Estos signos, toispisteusasin, a los que crean. Está, pues, ahí en dativo. Pisteusas. Observemos que antes había aparecido pisteusas, ¿no? O pisteusas. Aquí aparece en plural y aparece en dativo. Semella de toispisteusa sintauta paracoluccesei. Resulta que hay un verbo que está muy cercano a nosotros, que es el verbo acoluceo. Acoluceo quiere decir acompañar. Pero hay otros verbos parecidos, como paracoluceo. Acoluceo quiere decir acompañar. De ahí viene la palabra acólito. El acólito es el que acompaña la celebración y acompaña, pues, al que está presidiendo la celebración. Semella de toispisteusa sintauta paracolutecei. Acompañarán. Estos son los signos que acompañarán a los que creen. Ento onomatimu daimonia ecbalusin. Ento onomati. Onomati ya nos es familiar, supongo yo. Onoma, onomatos, pues, quiere decir el nombre. De ahí, pues, tenemos palabras entre nosotros. Así, por ejemplo, tenemos, pues, a través del latín, ¿no? La nómina. Nómina que es, pues, es lo que, el conjunto de nombres. Pero también tenemos el onomástico. El onomástico es el día del nombre, el día de tu nombre. Dicimos el día del santo, porque se acostumbraba que se ponía el nombre del santo de ese día. En tono onomatimu, en mi nombre, en el nombre de mí. En tono onomatimu, dice Cristo, daimonia ecbalusin. Ese verbo, bueno, daimonion es demonion. Hay que tener en cuenta que en el griego clásico, daimonion no se refería a un espíritu perverso, un espíritu malo, sino se refería simplemente a un espíritu. Un espíritu era una expresión más bien neutra. Por eso, por ejemplo, encontramos en Aristóteles que se habla de la eudaimonía. Es algo así como tener un buen espíritu. A veces eso se traduce por felicidad. Por felicidad, eudaimonía quiere decir buen espíritu. La cualidad del que tiene un buen espíritu está de buen ánimo. Entonces, daimonion, pues es ya en el griego bíblico, pues sí se refiere propiamente a un espíritu malo. Entonces, en tono onomatimu, daimonia ecbalusin. Ese ecbalusin, pues se refiere a expulsar, echar fuera a los demonios. Y luego dice, glosais lalesusin kainais. Lalesusin, pues es del verbo laleo, que ya lo conocemos, que es el verbo de hablar. Hablarán que glosa es una lengua. Glosa. Esa es la lengua. Entonces, por eso, por ejemplo, uno se encuentra la expresión glosario. Glosario, ¿qué es? Pues el conjunto de palabras de una lengua. Ese es el glosario. Entonces, glosa, a veces también se escribe glota. Glosa es la lengua. Y dice nuestro Señor Jesucristo, lalesusin, hablarán, esto en futuro, hablarán glosais kainais. Kainais. Kainos, kainé, kainón, quiere decir nuevo. Hablarán lenguas nuevas. Lenguas nuevas. Queda así abierta la interpretación a qué puede significar lenguas nuevas. Lenguas puede significar el don de lenguas, así como se conoce en el mundo carismático, don de lenguas, o puede significar también nuevas formas de comunicarse. De hecho, el Evangelio mismo podemos decir que creó una especie de nueva lengua. Y nosotros nos damos cuenta que una serie de palabras que ya existían, pues van tomando un nuevo sentido. Van tomando, van formando como una nueva lengua. Palabras como trinidad, como persona, sustancia, naturaleza. Son palabras que vienen, pues del griego, del latín. Palabras que, sin embargo, adquieren unos contenidos nuevos. En ese sentido, también son una lengua nueva. El versículo 18 sigue describiendo, está aquello de las serpientes. No nos detengamos ahí. Me llama la atención lo de los enfermos, ¿no? Arrostos. Arrostos es el que está, el que no tiene firmeza. ¿De dónde viene la palabra enfermo? Enfermo en español viene de infirmus. Infirmus. Infirmus en latín es el que no tiene firmeza, el que está débil. Literalmente no quiere decir el que está contagiado, sino quiere decir el que está débil. El que está débil. Entonces, una de las promesas que hace, que hace Cristo es epiarrostus, geiras epithesusin, caicalos exusin. Entonces, arrostos tiene la misma estructura de infirmus. Ese arrostos está indicando lo que es como firme, arrostos es el que es infirmus, el que no está bien, el que no está firme. Es interesante esta etimología porque no se trata entonces solamente de, si uno lo toma así literal, no se trata entonces solamente de que, de la persona que, por decirlo así, tiene un contagio, sino es la persona que está frágil, la persona que está débil. ¿Y qué es lo que van a hacer los creyentes con ellos? Dice, epiarrostus geiras epithesusin. Geira, pues alude a las manos, son las manos. Entonces, dice aquí, arrostus geiras epithesusin. Bueno, epithesusin viene de epithithemi. Epithithemi. Bueno, tithemi ya es palabra conocida para nosotros. Tithemi significa poner. Poner, situar. Epithithemi es algo así como poner sobre. Sobre, sobreponer. Literalmente, entonces lo que dice es, sobrepondrán sus manos. Geira es la mano. Sobrepondrán sus manos sobre los que no tienen firmeza. ¿Y qué les pasará? Exusin calos. Interesante ese exusin. Porque exusin viene de un verbo, pues, que tiene tantos significados. El verbo ejo, que ya lo hemos encontrado otras veces. Entonces, dice, exusin calos. Calos, así con esa omega y acento circunflejo. Calos es un adverbio que significa bien, en buen estado. Por ejemplo, de Cristo, la gente decía, calos, panta, pepoyeken. Panta todas las cosas. Pepoyeken del verbo pollo o polleo significa hacer. Hacer. Calos, panta, pepoyeken es, todo lo ha hecho bien. Todo lo hace bien. Todo lo ha hecho bien. Entonces, calos significa bien. Bien en el sentido de lo que está, llamemos en buena salud. Bien en el sentido de lo que está en orden. Bien en el sentido de lo que brilla con su belleza propia. No se nos olvide que el adjetivo calos, escrito no con ómega, sino con ómicron, calos quiere decir precisamente bello. De ahí viene la caligrafía, como comentábamos en otra oportunidad. Entonces, dice aquí que sobrepondrán sus manos sobre los que no están firmes y tendrán bien. Tendrán bien, tendrán bien, sería una traducción casi rústica, tendrán bien. Dice aquí, se pondrán bien, es la traducción que aparece acá, se pondrán bien. Pero literalmente lo que significa es algo así como quedarán bien o tendrán bien. Recibirán un bien, un bien que queda en ellos, un bien que poseen, un bien que pueden hacer suyo. Bueno, es interesante, pues, acercarnos a estas etimologías. Luego tenemos la expresión Curios Yesus. Homen un Curios Yesus metatolalesei autois. Después de haber dicho, otra vez el verbo la leo, ahí lo alcanzas a reconocer, la lesai, metatolalesei autois. Después de haberles hablado, después de hablarles, metatolalesei autois. Anelémthe, anelémthe. Ese es el verbo de la ascensión aquí en San Marcos. Anelémthe, anelémthe. Difícil de pronunciar para mí. Anelémthe. Eiston uranon. Entonces, Curios es el Señor. Curios Yesus es el Señor Jesús. Uranos. Uranos. Uranos, ¿qué quiere decir? Pues es el cielo. Aparece, pues, en la Biblia siempre con ese sentido de lo que es el cielo. Por ejemplo, en el Padre Nuestro se dice paterhemon, padre de nosotros, joventois uranois, que en los cielos, que estás en los cielos. Entonces, Uranos es el cielo. Por cierto, el planeta Urano, pues, realmente lo que se está diciendo ese planeta es que es como un planeta celestial, un planeta del cielo. El nombre de Urano, pues, viene de ahí, del cielo. Entonces, dice, después de hablarles a ellos, después de hablarles, anelémthe, anelémthe, anelémthe es fue subido. Ese aná en griego, que es la preposición incorporada aquí a modo de prefijo, ese aná que aparece aquí, pues, está indicando, a veces es de nuevo y a veces es hacia arriba, hacia arriba. Por ejemplo, la anábasis, es como el ascenso, anelémthe, es fue ascendido, fue subido, eis tonuranón, al cielo. Kai ekathisen, un auristo que indica que se sentó. Kathitso, kathitso quiere decir sentarse. Kai ekathisen, y se sentó. Kai ekathisen, ek dexion tuseum, ek dexion. Esa es la déxtera, esa es la derecha, ek dexion tuseum. Se sentó a la diestra de Dios. Por supuesto, el sentido de ese sentarse a la diestra, lo que está indicando es, según las tradiciones de pueblos antiguos, el que se sienta a la derecha del rey, comparte el poder con el rey. Entonces, ekathisen, del verbo kathitso, kai ekathisen, ek dexion tuseum. Se sentó a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. Por supuesto, sentarse a la diestra de Dios, ¿qué está indicando? Pues está indicando que tiene ese rango. Es decir, hay aquí una proclamación de la divinidad de Cristo, como en tantos otros pasajes de la Escritura. Pero esto es una proclamación de la divinidad de Cristo. Ekathisen, ek dexion tuseum. Y se sentó a la derecha de Dios. ¿Quién puede estar a la derecha de Dios? ¿Quién puede compartir poder con Dios? Recordemos que en varios textos de los profetas, se menciona que Dios es incomparable. Que no hay comparación posible cuando hablamos de Dios. Entonces, si Cristo está sentado a la diestra de Dios, solo hay una posibilidad. Es Dios. No hay otra posibilidad. Vamos con el último de los versículos. Ekainoi. Es una de las maneras de decir, es un pronombre personal, ekainoi, ellos. Ekainoi de, excelzontes. Ahí está la salida. Exe. Excelzontes. Del verbo exerso. Exerjomai. Exerjomai. Bueno, erjomai es moverse. Exerjomai es moverse hacia afuera. Es salir. Excelzontes. Saliendo. Ekerixan. Ekerixan es del mismo verbo kerizo, que significa anunció. Excelzontes. Saliendo. Salieron a qué? Pues a predicar pantajú. Ekainoi de, excelzontes. Ekerixan. Pantajú. Pantajú, una palabra como tan rara para nosotros. Bueno, todas estas palabras, yo creo que resultan extrañas muchas. Pero entonces lo que dice es que ellos predicaron. Cierto? Debe notarse que aparece, que ese Ekerixan, pues aparece como pasado. Dice aquí, ellos salieron a predicar. Literalmente lo que dice es, ellos saliendo predicaron. O sea, se presenta ya como una realidad. Una realidad que acompaña a la iglesia. Una realidad que es parte de la iglesia. Ekeinoide excelzontes. Ekerixan. Pantajú. Predicaron por todas partes. Hay algo místico, hay algo bello que se puede decir de este versículo. Y es que este versículo, ¿cuándo se va a cumplir? Este versículo solo se cumplirá al final de los tiempos. Solo al final de los tiempos se podrá decir, Ekerixan. Pantajú. Predicaron por todas partes. No lo hemos cumplido todavía. Esto sigue siendo un programa para la iglesia. Sigue siendo una tarea pendiente. Ekerixan. Pantajú. Hasta predicar por todas partes. Solo al final se podrá decir, Ekerixan. Pantajú. Predicaron por todas partes. Y eso tenemos que cumplirlo nosotros. Pero luego viene que se hizo Jesús. Dice aquí. Tu curiu sin erguntos. Tu curiu es el Señor. Pantajú ya dijimos que era en todas partes. Sinergueo. Sinergueo quiere decir trabajar. Acuérdate que ergón es trabajo. Sinergueo quiere decir, quiere decir trabajar junto a otros. Es cooperar. Aquí lo traducen como colaborar. Pero literalmente es eso. Es trabajar con otros. De ahí viene, por supuesto, la palabra que se ha vuelto muy popular en nuestra época. Sinergia. La famosa sinergia. Sinergueo. Pues el primero que aplica la sinergia es Cristo. Sinerguntos. Tu curiu sin erguntos. ¿Eso qué quiere decir? El Señor cooperando. El Señor haciendo sinergia con nosotros. Trabajando con nosotros. Cai ton logos bebayuntos. Bebayo quiere decir confirmar. Confirmar. Ton logon bebayuntos. Confirmando la palabra. Di a ton epacoluzum ton. A través de. ¿A través de qué? A través de las señales. Di a ton epacoluzum ton. Semellon. A través de las señales. Ton semellon. Las señales epacoluzum ton. Las señales que les acompañaban. Entonces. Cristo. A la vez asciende. ¿Cierto? Que fue el verbo que nos encontramos. ¿Dónde está ese verbo? Ese verbo de difícil pronunciación. Anelemfe. Anelemfe. Cristo asciende. Pero a la vez acompaña. Se va pero se queda. Está con nosotros. Trabaja con nosotros. Hace sinergia con nosotros. Confirma. A través de señales. La importancia los semella. Confirma. A través de señales. Toda la obra. Toda la predicación. De sus discípulos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.